¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia Brillan tus colores detrás de un balón ¡Vamos, Perú! Rojo y blanco en el alma Con amor y esperanza Escribes la historia de la bicolor Siempre quiero verte en el mundial Flammearás en Qatar Del himno cantarás ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia Brillan tus colores detrás de un balón ¡Vamos, Perú! Rojo y blanco en el alma Con amor y esperanza Escribes la historia de la bicolor Siempre ponle garra y corazón Donde vayas yo estaré Una y otra vez ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia Con pasión y elegancia Brillan tus colores detrás de un balón ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Rojo y blanco en el alma Con amor y esperanza Escribes la historia de la bicolor ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia Brillan tus colores detrás de un balón